Si yo fuera un personaje de ficción, seguro que en mi ficha de personaje pondría cosas como friki de los libros o amante de la naturaleza. Pero no soy un personaje de ficción, soy guionista en el mundo real, algo que es casi casi igual de divertido. En mi mundo ordinario, la ciudad de la laguna en la isla de Tenerife, comencé mi formación en escritura creativa en la escuela literaria. Más adelante, tras terminar el grado en Ingeniería Multimedia en la Universitat de València, no pude resistir la llamada a la aventura durante más tiempo y me marché a Madrid a estudiar guion. Me interesa especialmente crear proyectos de ficción histórica y contenidos dirigidos al público infantil y juvenil. Ahora continúo formándome en narrativas transmedia, porque lo que me apasiona es contar historias experimentando con distintos formatos y medios.